Noticias de la Kingsley Se lo está tomando muy en serio la presidenta de Science, Juna Clark. The Grefg, el presidente del equipo Science de la Kingsley, compartió su apoyo y admiración por la presidenta de Science de la Queensley, Juna, mientras participaba en una sesión de práctica de tiros penales en su barrio. The Grefg destacó el compromiso de Juna con su equipo en la Queensley y expresó su aprobación por su pasión y dedicación al fútbol. ¿Qué pasa, chicos? Ya es tradición al principio de cada directo reaccionar al directo de la presidenta. Es tradición, es lo que os gusta. ¡Hostia! 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 Hay mucha mejor aquí, ¿eh? Hay mucha mejor aquí. Se lo está tomando muy en serio. Se lo está tomando muy en serio la presidenta de Science, Juna Clark. ¿Por qué está streameando a 480? A ver, a ver. Métemela, Juna, métemela. ¡Métemela! ¡Ah! ¡Ay! Es que esa portería es pequeña. Esa portería es pequeña, pero también está más cerca que la del Cupra Arena. Eso es verdad. Eso es verdad. Esa música que se escucha de fondo. Hasta que no la metas, no me voy, presidenta. Métela. ¡Ay! Bueno, bien, bien, bien. Eso en el Cupra Arena es un golazo. Eso en el Cupra Arena es un golazo, no por la escuadra, pero sí un poquito orientado. Joder, con botas ya y todo, tú. Madre mía, Juna, Clark, con botas ya y todo de fútbol. Salas, ¿eh? ¿No? ¡Esa iba muy bien, eh! ¡Esa iba muy bien! Hostia, no me acordaba que Juna es zurda, tío. Es verdad, es verdad. Va con la zurdita. Buah, como meta una con la escuadra, doy aquí una voltereta. La transmisión en vivo atrajo la atención de los seguidores de ambos equipos, ya que Tegrefja abordó el tema de Juna y su participación activa en la Queen's League, que es la contraparte femenina de la Queen's League, siendo Juna la nueva presidenta de Science en la Queen's League. Vamos, Juna. Vamos, Juna. No está bien colocado el balón. Una árbitra de la Queen's League te lo cambiaría, pero tú. ¡Hástima! Está invertida la cámara. Ah, vale. Está invertida. Me estaba ya emocionando con la zurda. Está invertida, chicos. Está invertida. ¡Por favor, métela, Juna, que empieza el evento de Apple! Nah, tiene que meterla. Está calibrando, chicos. Sí, sí, es diestra, ¿no? Lo que pasa es que se ve invertida y parece zurda. No, no quiero ver chutar a Agustín51. Quiero ver cómo chutas tú, Juna. O sea, ya te he visto, pero ahora quiero que la metas. Bueno, espérate que va el otro. Bueno, claro, pero si está el mejor portero. Si está Mar Briones en la portería. Claro, chicos, si está Mar Briones en la portería, ¿cómo le va a meter Juna? Al niño este que le van a hundir la cabeza, tú. Le van a hundir la cabeza. Vaya paradón se ha hecho Mar Briones de 12 años. Bueno, bueno, bueno. Chavales del barrio. No me caen bien, no me caen bien. El barrio a Leo, anda. Va, derecha. Chicos, jugamos contra el barrio, ¿no? Este fin de en Queen's League y contra uno cae en Queen's League. Sí, es cierto. No lo ha entendido. No lo ha entendido. Mételo un punterazo, Juna, por favor. Mételo un punterazo y métele gol a ese niño que es literalmente Dani Pérez en el partido contra Aniquiladores. Ahí está. Vale, vale. Bien dirigido, bien orientado el balón, pero con menos fuerza que un peo mío, que tengo el culito bien abierto. Ah, le está dando clases a Agustín. Ahí va. El directo de Tegref reflejó el apoyo y la solidaridad entre los equipos de la Kings y Queen's League, subrayando la importancia de promover el fútbol en todas sus formas y fomentar la igualdad de género en el deporte. Los seguidores de Saiyans y la comunidad de ambas ligas se unieron para celebrar la pasión de Juna y el compromiso compartido por el fútbol en todas sus dimensiones. Vale, vale. Le están diciendo que tiene, claro, aunque más cerca tengas el pie de apoyo, tienes una mejor base para chutar. Lo que pasa es que al principio te dicen esto y te tropiezas más que le das bien. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. También os digo, ya chuta mejor que algunos presidentes de la Kings. ¡Ay! ¡Pero ese portero quién es, loco! ¡Pero ese portero quién es! Se viene, se viene. El portero va a hacer un poquito de... ¡Ay! ¡Acentos, acentos! Esta es buena, esta es buena. Esta es buena, esta es buena, chavales. Se viene. Uy, no enfoca la portería del todo a la derecha, ¿eh? Yo enfocaría un poco mejor ahí a la derecha. Vamos, Juna... ¡Fuera coña! Se está chutando muy bien, tío. A ver, no está chutando como... No está chutando como Cristiano Ronaldo el bicho, pero en cuanto a posición y tal, la veo mejorar bastante. ¿Ha marcado? No lo he visto. ¿Cómo que ha marcado? Mentira. ¿No ha marcado, no? ¿Ha marcado, chavales? No me he enterado. Si la ha parado, ¿qué han hecho? Está chutando con la pierna mala. Sí, hombre. ¿Te imaginas que se puede permitir entrenar con la pierna mala? Como si tuviera pierna buena. Le pasa como a mí. Como si tuviera... Tranquilos, no se ha caído. ¿Qué opinas? ¿Crees que Juna está buscando encajar en la comunidad de Lakenz? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.